Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México. Acá, aparte de toda la historia que tiene en esta iglesia que tiene casi 500 años, que se terminó de construir aproximadamente en el año 1565, tenemos dos leyendas que se relacionan entre sí. Vamos a iniciar con la de Quetzalcóatl cuando se convirtió en hormiga y gracias a él tenemos el maíz. La leyenda cuenta que los aztecas acudieron a Quetzalcóatl para pedirle ayuda. No podían mover las montañas para llegar al maíz que se encontraba detrás de ellas. Hasta este momento ellos se alimentaban únicamente de animales y de raíces. Otros dioses, incluido Quetzalcóatl, intentaron mover las montañas y se dieron cuenta que no podrían. Quetzalcóatl, al darse cuenta de esto, decidió convertirse en una hormiga negra. Y en compañía de una hormiga roja, emprendieron el viaje para traer de vuelta un grano de maíz. Se dice que desde este punto, Quetzalcóatl se convirtió en el dios más poderoso por su inteligencia y astucia. Desde ese día, el pueblo azteca prosperó bajo el cultivo y cosecha de maíz. Se hicieron poderosos, llenos de riquezas y construyeron las más importantes ciudades y palacios. En el centro de Azcapotzalco se encuentra la iglesia de los santos Felipe y Santiago. En la torre del campanario se puede ver una hormiga roja de barro, símbolo de este lugar. Cuando los españoles evangelizaron a los indígenas del lugar, construyeron varias iglesias. Y en algunas edificaciones, aceptaron que dejaran algo de su cultura. En esta iglesia, la hormiga roja quedó como referencia de aquellos nativos, quienes decían que la hormiga movía sus patitas y camina un poco cada año hacia el campanario norte de la iglesia. Cuando la hormiga llegue a lo más alto del campanario, entonces será el fin del mundo. Cuéntanos si ya conocías alguna de estas leyendas, o si conoces la iglesia y no te habías percatado de la hormiga en su fachada. No olvides darle like y suscribirte. Pronto tendremos la leyenda de la novia que se aparece en la que es ahora la casa de la cultura de Azcapotzalco. No te pierdas todas estas interesantes historias.